Hola que tal, mi nombre es Gabriela Medrano, soy reportera de Radio La Voz de la Selva y redactora en Loreto 21+. Yo soy Edarkumpa, soy DJ y comunicador social. Esto es... ¡Dilo sinvergüenza! A ver, dice, dice así. Si pudieras viajar hacia atrás en el tiempo para cambiar una sola cosa de tu vida, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuándo empecé a comer mucho? Pues yo hubiera estudiado desde un inicio ciencias de la comunicación. ¿Te sacan los mocos, los haces bolita y los tiras al piso? No, no me saco los mocos, yo sí me los saco, pero me los saco en el caño. Y yo les saco antes como mía. Dice, si no hubieras estudiado ciencias de la comunicación, ¿qué estarías haciendo ahora? A ver, ¿qué estaría haciendo ahora? Me hubiera gustado estudiar en enfermería. Yo hubiese querido estudiar ingeniería civil. Salir de noche a crearte en casa. De tengo, tengo mis épocas. Hay épocas en las que salgo de lunes a domingo y hay épocas en las que soy un ansiado de 80 años y no salgo para nada. Salir de noche. ¿Qué es lo primero que le ves a alguien cuando lo conoces? Es una persona graciosa y sobre todo limpia y que huele rico. Y yo sus ojos. ¿Te has reído de alguien que se cayó en vez de ayudarlo? Yo sí. Sí, pero no me ha pasado que haya visto a muchas personas caer. Además me he caído yo. Eres supersticioso. Sí. Sí, yo soy medio. ¿Cómo es el trabajo de tus sueños? El trabajo de mis sueños es trabajar una época y descansar otra época más larga incluso. Y poder vivir tranquila durante esa época para volver a trabajar después. El trabajo de mis sueños es que me paguen por dormir. ¿Qué es lo que más te estresa en la vida? Que no me moleste un poco el tema de que me digas algo y no lo cumples. A mí que me estresa, me estresa el sol. ¿Cuál ha sido tu mejor excusa para plantar a alguien? Ahora aprovecho que estoy en el mundo del periodismo para decir Ah, ha pasado algo y tengo que ir a cumplirlo. Y es chamba. Yo no puedo, tengo reunión. Bueno, me morro, yo soy agua y ridículo. Coqueto. ¿Alguna vez le dijiste a tus papás que irías a dormir en una amiga y fuiste a otro lado? No le dije a mi papá que me iría a dormir en una amiga, pero sí me lo dormí con mis amigas. Yo no, nunca me daban permiso para dormir en un lado. O sea, sí salía como excusa de algo, ¿no? A la vez que le dije, ah, no sé, una vez te llamaron. Mi mamá le llamó a Donato a reventarle el teléfono y yo estaba... Bueno, eso es otra historia. ¿Cuál ha sido la peor choteada que te han dado? A mí me han choteado por bordo. La peor choteada que me han dado, más allá de... No sé, no partió tanto por físico, sino yo me sentía bien mal cuando presentaba mi CV y no me llamaba. Y ya no hay más preguntas, chicos. No hay más preguntas, gracias. Gracias por todo, no se olviden de seguir viendo Sinvergüenza en una próxima edición donde seguramente habrá mejores cintas. Sinvergüenza en una próxima edición